No me digan que no es un distractor. A cinco días de la toma de posesión, con una recesión económica en puerta, un Sinaloa incendiado por una guerra entre narcos, resulta que nos peleamos con España. Ya está muy desgastado ese recurso, ¿no? Ya lo reciclaron, ¿no? Sheinbaum invitó a su toma de posesión al dictador Nicolás Maduro de Venezuela, al dictador Vladimir Putin de Rusia, al dictador Miguel Díez Canel de Cuba, pero no invitó al rey de España, que es el jefe del Estado español. Siempre se la ha invitado, hasta la de López Obrador. O sea que en la semana en que el presidente López Obrador le heredó morena a su hijo Andy, nos vamos a quejar de las monarquías. Oiga, la monarquía española ha sido garante de la Constitución y la democracia de España en el último medio siglo. Maduro, Putin, el heredero de la dinastía de Fidel Castro en Cuba, no han sido garantes de ninguna democracia. Es un distractor. Un distractor que alcanza, la verdad, para un par de días, algo de oxígeno para una toma de posesión que va a suceder en medio de un país convulsionado y con la triste imagen internacional de que México se está volviendo una dictadura por el golpe al poder judicial. La presidenta electa Sheinbaum no invitó al rey de España, según dijo, porque el rey no accedió al capricho de López Obrador de que se disculpara por la conquista. Mire, ha sucedido en distintas partes del mundo que hay este tipo de disculpas, pero no las exige un mandatario como borracho de cantina, como si fuera un reto, un desplante. No, se platican, se consensan por la vida diplomática de manera discreta, se llevan a cabo en términos aceptables para las dos partes. López Obrador no hizo eso. Escupió desde la mañanera, mandó una carta desde Palacio Nacional, casi como tema personal, porque no pasó por la cancillería esa carta. ¿Quién sabe cómo se escribió, dónde y quiénes le metieron mano? Con el único objetivo de distraer la atención de los temas centrales del país. Y están reciclando la excusa. Ayer España informó que no va a enviar a nadie a la toma de posesión de la doctora Sheinbaum porque no se invitó al jefe del Estado español, al rey Felipe VI. Y en lugar de tratar de apagar el fuego, de calmar las cosas, la presidenta electa respondió que no invitaron al rey deliberadamente en respuesta a los agravios hacia México y al presidente López Obrador. ¿Cuáles agravios? Ah, pues que no le hicieron caso cuando pidió que España se disculpara por la conquista. Que ni le respondieron a su carta. O sea, que lo dejaron en visto. El escrito de Sheinbaum tiene incluso una pifia en una referencia histórica. Hágame el favor, la pena. El texto dice que la fundación de Tenochtitlán fue hace dos siglos, cuando en realidad ocurrió hace siete siglos.